...del gas natural en Bogotá, que hemos llegado hasta cambiar el nombre de nuestra empresa de Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá a Empresa de Energía de Bogotá porque creemos, como usted bien lo anotaba, que vamos a erradicar definitivamente uno de los mayores problemas de nuestra ciudad, como es el de los niños quemados con cocinol en que se están haciendo esfuerzos importantes en el caso de la energía llegar con cerca de 2 mil millones de pesos para adquirir cerca del 47%, el 52% en manos de Ecopetrol para que en un corto periodo de tiempo podamos erradicar definitivamente este problema de nuestra ciudad por eso nos satisface en que pudiéramos llegar hoy e impulsar como les corresponde este programa y que sabremos que cuando lleguemos a la meta del 95, de 1995, podremos haber llegado a un número importante ya de suscriptores pendientes, como bien lo anotaba el doctor Rey, de los descubrimientos de nuevos pozos de gas en distintas regiones del país. En segunda instancia, el estar también hoy aquí presente, señor presidente, para responder a las inquietudes de las comunidades, nos satisface saber que en tan solo un poco más de mes y medio podremos resolver uno de los principales problemas, el del agua, en que estaremos a mediados de mayo inaugurando aquí la línea que verdaderamente va a erradicar el problema que hoy tienen ustedes de las comunidades y que nos anotaban que tan solo llega agua por las noches y que tendrán gran agua 24 horas por día. Se nos ha planteado el problema del transporte, también lo hemos planteado, señor presidente, porque hemos inaugurado las rutas zonales, en que nos hemos comprometido con los habitantes de los barrios más marginados a legalizar esas rutas que estaban explotando a las clases más marginadas de Bogotá, que estaban cobrando tarifas que no le correspondían, y hoy a través de la legalización de esas empresas son ustedes las mismas comunidades las que ejercen el control y que vamos a resolver los problemas de Bogotá. Por eso también nos hemos comprometido en que tenemos que llegar con rutas de buses formales, en especial a las zonas altas del suroriente y del suroccidente de Bogotá. Y por eso estamos hablando con los transportadores, para que a través de una ruta, para a través de un precio que sea justo, puedan tener también durante todo el día y en especial en las horas de la noche, soluciones ustedes, los habitantes del suroriente y del suroriente de Bogotá. Estamos culminando las vías, estamos ampliando la autopista del sur, vamos a entregar antes de finalizar y así esperamos el puente de la avenida Boyacá con la autopista del sur para terminar de descongestionar esta zona de Bogotá, para que puedan ustedes cumplir también con sus horarios. Y por último, sabemos que hay un problema grande, y por eso precisamente en una junta directiva de la empresa de teléfonos de Bogotá, desde hace tan solo 15 días, logramos ya adjudicar la compra de 80 mil nuevas líneas y ya se ha iniciado la construcción para una nueva planta aquí en este sector de Bogotá.